Buenas noches, bienvenidos a la edición, mi nombre es Kirin Rivera, yo trabajaba aquí antes hace unos años en el centro de carrera, pero ahora estoy trabajando en Ericsson, aquí es el pista de aquí, no sé si a todos les recuerdan tocar las nuevas, esta noche que hicimos presentar una noche para ustedes, yo voy a hablar de los servicios que se encuentran disponibles para estudiar a los mujeres en el centro de carrera, después vamos a tener a otros invitados que van a hablar de las universidades de 4 años y de 2 años, así que voy a empezar primero, hoy traje una única que tiene, porque sé que hay muchos papeles que tienen muchos papeles, pero traje, ¿alguien más le hace falta? Ok, primero que todo, la especialista de esta escuela se llama Amy Furry, que ya está ubicada, el centro está ubicado cerca de la clínica, en todas las escuelas superiores hay un centro de carrera, ¿qué hace una especialista? Bueno aquí se usa como un breve, una breve quinta de locación, ayudamos a los estudiantes en buscar carreras, hay más de 40.000 símbolos de carreras por un año, si uno le pregunta a un estudiante, escribe carreras, puede escribir hasta 10, ¿qué pasa? Se quedan estudiadores, ponen doctor, ponen maestras, ponen enfermeras, bomberos y hasta ahí quedó la cosa. ¿Qué pasa? Que tenemos un programa que se llama Family Connection, que es exclusivo para estudiantes de Fairfax County, todos los estudiantes de Fairfax County tienen una cuenta en Family Connection, nada más se puede llegar a eso a través del Blackboard, que todos los estudiantes ya saben que están las asignaciones, todas las asignaciones que están ahí, y una vez que se llega al Blackboard, el estudiante junta el logo de Family Connection, que es un portfolio electrónico, donde el estudiante puede repasar cosas. Así que le voy a mostrar ahora en la parte de carreras. Hola, ahora sí me escuchan. Ok, entonces empezamos a hablar, bienvenidos a los padres que llegaron ahora, siéntense por favor, en su casa están, ahora mismo les podemos pasar otros folletos. Estamos hablando de que los estudiantes hoy en día no saben de todas las carreras que hay disponibles. Hay más de 40.000 títulos de carreras, pero si le preguntamos al estudiante, pueden hacer una lista rápida, dicen doctor, policía, maestro, no saben todas las demás carreras que hay. El programa de Fairfax County Family Connection tiene una pestaña que se llama Careers, y ahí se lo, el proyecto Time Español, donde ellos pueden ver todas las oportunidades de carrera que hay. También pueden ver qué cursos pueden tomar durante el día, aquí mismo, en Hayfield, para poder lograr su meta de carrera. También hay muchos videos, este nuevo en Family Connection. Hay más de 3.500 videos donde el estudiante puede ir y ver videos de diferentes carreras. Porque a veces no quieren leer, se la pasan todo el día, ¿qué? Leyendo libros, ¿verdad? aburrido. Pero aquí hay videos magníficos que les muestran diferentes carreras a los estudiantes. Además de la pestaña de carreras, tenemos la pestaña de las universidades. Y como les dije, tenemos a dos invitados especiales hoy, que les van a hablar de universidades de 4 años y universidades de 2 años. En la pestaña de universidades, el estudiante puede explorar más de 4.000 universidades. Lo mismo pasa con las carreras. Si uno le pregunta a un estudiante, a una lista de las universidades que hay, ¿qué pasa? Se puede nombrar, ¿cuántas universidades puede nombrar quizás? 5, 10, ¿verdad? Y quizás se paran ahí. Pero hay más de 4.000 universidades aquí en Estados Unidos. Hoy van a oír de dos fabulosas aquí en el estado de Virginia que tenemos. Pero hay muchas opciones para los estudiantes. ¿Cómo vamos a empezar a explorar eso? Bueno, aquí en el programa ese de Family Connection, el estudiante puede empezar. Y hay muchas maneras de poder. ¿Cuántos estudiantes tengo aquí hoy? Levanten la mano los estudiantes. Ok. ¿Cuántos de ustedes quisieran ir a una universidad lejos de casa? Ah, muy bien. Aquí pueden buscar aquí. O, por ejemplo, a mí, a mí me gusta mucho la playa. Y me gusta el sol, caliente. Y me gusta el frío. Así que yo buscaría universidades en el estado de Florida, Hawaii, California. Aquí pueden buscar universidades de tal manera. Pueden también buscar universidades donde pueden buscar el costo de las universidades, qué promedio necesitan para entrar en esa universidad y cuál es el costo y todo eso. Aquí mismo en el programa de Family Connection. Hablando de costo, yo sé que vamos a tocar el tema ahora de la ayuda financiera. Pero aquí, en este programa, hay una lista de becas. Y yo sé que las universidades están bien caras ahora, pero los invitados de hoy, el señor Fleming, va a hablar de cómo poder pagar la universidad hoy también un poco. Pero antes de eso, quiero mostrarles que en la pestaña de Colleges tenemos una lista de becas que los estudiantes pueden buscar. Y otra vez, yo se los puse todo en español aquí, para que lo puedan repasar. Pero aquí provee una lista de becas. Y quiero que sepan algo. Las becas, hay becas para todas clases de estudiantes. Hay becas para estudiantes que tienen residencia, que son ciudadanos. Y también hay becas para estudiantes que están en el proceso de obtener su documentación. Esos son menos disponibles, pero sí hay. Y el consejo que yo le doy máximo a los estudiantes es que se esfuercen. Hagan bien su trabajo, porque las notas pagan. Si sacan buenas notas, van a sacar más becas. ¿Ok? Así que este es el repaso de lo que puede conseguir en Family Connection. Carreras, universidades, becas. Si necesitan un trabajo en el verano, venga a ver a la señora Amy. ¿Tenés mi libro ahí? Ok. Ok. Cuando regrese la señora Ferguson, la voy a presentar. Pero pueden ir y pueden hacer su resumen o currículum. Y si necesitan ayuda, pueden llamar a la señora Chauer, que ella puede conseguir a la señora Ferguson. Ahora lo voy a presentar al próximo invitado. ¿Quieren? 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 Ok. Así que vamos a empezar con la opción de dos años, que es la Universidad de Northern Virginia Community College, que hay campuses a través de todo Virginia. Y voy a dejar que la señora se presente. Muchas gracias. Y voy a estar aquí para contestarle preguntas. Gracias. 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 eso se matriculan ustedes. Y si le dicen que están en inglés 111, se matriculan en eso. Normalmente después de dar los exámenes, lo que tienen que hacer es hablar con un consejero. Quería hablar un poquito más sobre el programa Pathway, porque todos sus hijos tienen la oportunidad de entrar ahí. Ellos reclutan los estudiantes en el doceavo año. Ahora, las solicitudes tienen una solicitud especial que tienen que llenarla máximo el segundo viernes de noviembre. Y ellos, por ejemplo, creo que toman 100 o 120 estudiantes de cada escuela y se presentan 200 o 220 también es competitivo. Si ellos no son aceptados en el programa de Pathway, ahora NOVA tiene un programa especial que se llama GPS for Success. Básicamente han copiado el modelo de Pathway, pero estos son consejeros que no vienen a la escuela, no pasan el día aquí con sus hijos, sino que solo son consejeros de NOVA. Pero básicamente hacen lo mismo, los llevan de la mano, les hacen hacer la ayuda financiera, admisión, los ayudan a prepararse para los exámenes de admisión de matemáticas y de inglés. O sea que tenemos básicamente una réplica de Pathway. O sea que si no entran a Pathway, no se desesperen, no se pongan tristes, tenemos GPS for Success. Asegúrese de que su hijo tome las clases de matemáticas en el primer semestre. Luego, si entran a Pathway, ellos tienen un reporte de medio semestre. Por el primer semestre y segundo semestre, los consejeros de Pathway están detrás de sus hijos y les dan una hojita para que ellos le presenten a cada catedrático de la clase que estén tomando y les dan un reporte de medio semestre. Para entrar a los programas específicos de enfermería y de salud, se deben completar unos prerequisitos o requisitos previos. Y estos son completamente competitivos. ¿Alguien vive? Usted, señor, me preguntó, hablamos luego, pero básicamente el año que pasó fue el único año que he visto dentro de los 10 últimos que los 138 estudiantes que se presentaron entraron al programa de enfermería. Tenemos 10 programas especializados en el campus de medicina y todos son competitivos. Para higienista dental, se presentaron el año pasado 132 y solo entraron 32 porque solo hay 32 sillas donde sus hijos pueden practicar bajo un higienista dental. Ellos tienen sus propios pacientes y hacen las limpiezas. Como les dije, la función del consejero es llevarlos de la mano desde el punto 1 hasta el punto Z y básicamente llevarlos desde aquí de la escuela hacia Nova y luego hacia George Mason una universidad. El objetivo es que ellos terminen su carrera de cuatro años. Tenemos cantidad de acuerdos garantizados con la mayoría de las universidades de Virginia. UBA, Virginia Tech, Longwood, College of William and Mary, George Mason University. Tengo las ojitas aquí para darles más tarde. Y si eres un estudiante Pathway, la aplicación para George Mason es gratis. No tienen que pagar. Las vías de transferencia, les voy a dar un link, un enlace que no lo tengo aquí, pero están en nvcc.edu. Dependiendo a dónde quieren ir, esas son las clases que deben de tomar. ¿Qué significa el término transferible? ¿Lo puedes hablar luego o...? ¿Quieres hablarlo ahora o luego? Luego, ok. Y puedes transferirse sin haberse graduado también. O sea, el... Olander va a hablar de eso porque básicamente de NOVA, que uno sigue dos años o 60 o 65 créditos, uno se transfiere a la universidad de cuatro años. Tenemos más de 150 títulos y certificados. Hay asociados en ciencias. Alguien me dijo que quería seguir en medicina. Eso es lo que tiene que seguir en NOVA. Tengo estas hojitas. Ahí están todos los programas de estudio que sus hijos pueden seguir. Hay asociados en ciencias, asociados en artes, hay certificados. Si su hijo no está seguro que va a seguir, es bueno que de repente haga un certificado que son 19 o 20 créditos para ver si quiere seguir esa carrera. Ejemplo de usted, el certificado de Administration of Justice, ¿no? Si quiere seguir esa carrera, de repente le conviene primero hacer un certificado. Ahora, estos simplemente son unos consejos, ¿no? Para los padres. Los estudiantes están adaptando a un nuevo ambiente, están aprendiendo a ser más autónomos, aprendiendo a manejar su tiempo y planeando su futuro personal y académico. Y luego los padres deben ser guías para sus hijos, ayudarlos a encontrar soluciones a sus problemas, darles consejos, apoyar una comunicación abierta y explicarles la importancia de la responsabilidad personal en el sentido de que, ok, no hice mi tarea porque tuve que cuidar a mi hermanito. No aceptar excusas. Ellos tienen que tomar responsabilidad por sus estudios. Eso es todo. Al final creo que todos vamos a quedarnos aquí para que nos hagan preguntas específicas. Les paso por Hollander. Muy buenas. Soy Hollander Fleming, subdirector de emisiones de Longwood University. Es una universidad ubicada tres horas al sur de aquí, en Palmville, Virginia. Pero podemos hablar de Longwood más tarde. Quiero hablar sobre el proceso de emisión para una universidad de cuatro años. Primero, los estudiantes, no esperan hasta el último momento para entregar la solicitud a la universidad. ¿Por qué? Porque para la mayoría de nosotros, la mayoría de estudiantes creen que puedan esperar hasta el último año para prepararse para ir a la universidad. No deben hacer eso. Primero, la mayoría de las universidades solo usamos el promedio de notas, entonces el GPA del primero, el segundo y tercer año. No podemos ver las notas del último año porque las fechas que tenemos caen entre el 15 de octubre, el primero de octubre, hasta el 15 de diciembre. Entonces no podemos ver nada del último año. Tomamos decisiones basadas en el promedio de notas de los tres años. Entonces, si tú quieres saber si están aceptados o no a la universidad, más temprano que los otros días antes, mejor estudiamos. Y yo dije cursos y recibimos notas de A, B, C. No queremos ver C, pero sí, está bien para algunas universidades. Más, deben tomar el SAT o el ACT. Y mejor tomarlo antes del verano del tercer año. No, 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 no. Del último año, perdón. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe la diferencia entre el ACT o el SAT? ¿Y la diferencia entre los dos exames? Son dos exames que todos los estudiantes que quieren ir a una universidad de cuatro años, todos necesitan tomar el SAT o el ACT. Uno de los dos. Hay algunas universidades que solo usan el promedio de notas, pero la mayoría de nosotros usamos los exámenes y el promedio de notas. Entonces, el SAT, uno va a tomar el examen por cuatro horas, son cuatro horas de una en la que mide la capacidad de pensamiento crítico, razonamiento matemático y habilidades de escritura. La mayoría de las universidades no usamos la sección de escritura, solo usamos el pensamiento crítico y razonamiento matemático. Entonces, entre las tres secciones, uno puede calificar dos mil cuatrocientos, pero la mayoría de nosotros usamos mil seiscientos entre dos secciones. El ACT, la diferencia entre los dos, mida conocimiento de información en cuatro o cinco áreas. Uno va a tomar un examen en inglés, matemática, lectura crítica, ciencias y escritura. Uno debe ver. Hace quince, veinte años, la mayoría de los estudiantes que querían estudiar en el oeste, en universidades al oeste de los Estados Unidos, tuvieron que tomar el ACT. Y aquí en el oeste, el SAT. Pero hoy en día, es diferente. Todas las universidades usamos el SAT o el ACT. Entonces, uno puede elegir, yo recomiendo que uno toma un SAT o ACT entre mayo, junio y otro en octubre, septiembre, octubre o noviembre, para tomar dos exámenes. La diferencia entre fechas y límites. Hay tres o cuatro fechas que quiero hablar. Quiero hablar sobre early decision, early action. Hay una diferencia entre las dos fechas. Early decision significa que el estudiante va a entregar una solicitud a una universidad y si está aceptado, tiene la obligación de ir a la universidad. Ahí está en la universidad. Por ejemplo, a Long Road, porque no ofrecemos early decision, a Virginia Tech, porque Virginia Tech está aquí. Si no le entregan todo antes de la fecha para early action, early decision, perdón, tiene que asistir a Virginia Tech. Mejor early action, porque uno puede entregar solicitudes a cuatro universidades, esperar hasta recibir, hasta que reciben un paquete de alguna financiera. Y elegir entre las universidades cuál quiere o cuál ofrece el mejor paquete y puede visitar al campus, hablar a los estudiantes y saber si es mejor ir a Virginia Tech o mejor ir a University of Virginia o a Long Road. Entonces, yo recomiendo el early action, porque uno puede elegir entre universidades. También hay una fecha libre de regular decision. Early action, early decision, la fecha que hay entre primero de octubre hasta el quince de diciembre. Regular decision es diferente. Uno puede esperar entregar todo antes del quince de marzo para la mayoría de universidades y saber en cuatro o seis semanas si está acertado. También hay rolling admissions. El rolling admissions es diferente. Es el mismo como regular decision que uno puede saber dentro de un mes si está acertado o no. Es mejor llenar todo temprano y entregar todo temprano. Por ejemplo, nosotros y otras universidades ofrecemos early action. Si el estudiante no tiene el GPA promedio de notas que queremos o deseamos de un estudiante, podemos enviar una carta diciendo, queremos ver el primer semestre, las notas del último año del primer semestre, y después vamos a tomar una previsión. O podemos decir que queremos ver otro examen, otro SAT o otro SAT. El estudiante tiene tiempo para tomar otro examen. Si uno espera hasta el primero de marzo, sabemos como consejeros de edición que no hay oportunidad de subir, de mejorar por medio de notas entre marzo y julio, y no hay otra oportunidad de tomar un examen, un SAT, ni un SAT. Entonces, vamos a decidir si es un estudiante y queremos ver algo mejor que el estudiante y no hay tiempo. El estudiante va rechazado a la universidad. También, ¿cuántos juniors tenemos del tercer año? ¿Cuántos de antes? ¿Todos son juniors? ¿Sophomor? ¿Personal? Ok, ok. Y los sophomores, o los juniors, ustedes también pueden ver a las publicaciones en cada página de web de cada universidad para ver qué queremos de ensayos para preparar durante el verano antes del último año. O para saber qué queremos, o qué necesitan hacer para poder recibir una beca de Meriton. O para poder recibir una beca, o sea, de la universidad, por ejemplo, de la carrera. Y saber antes para poder entregar todo antes de la fecha límite. No hablar más sobre el proceso de los cuatro años. Quiero saber, los estudios, qué preguntas tienen del proceso o de... Podemos hablar también sobre el proceso de ayuda financiera. ¿Cuál examen es mejor en ese sentido? La pregunta es, ¿cuál examen es mejor? ¿El SAT o el ACT? Y todo depende del estudiante. Si al estudiante le gusta, al estudiante le gusta ciencias, mejor tomar el ACT. Si al estudiante le gusta ciencias y matemáticas, sí, el ACT. Si al estudiante le gusta la literatura, inglés, mejor el SAT. ¿No puedo hacer el inglés? Sí, y cada universidad, la mayoría de universidades, aceptamos cualquiera de los dos. Entonces, sí, pero mejor hablar con cada universidad, cada vecino de misión. Gracias. 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 Para toda esta reunión hoy, muchas gracias, Miss Ferguson. Ella, igual que yo, aconsejamos que los estudiantes cojan los dos exámenes. El ACT y el SAT, porque las universidades van a coger la puntuación más alta, como dijo él. Lo otro es, si el estudiante está bajo el programa de almuerzo reducido o recibe almuerzo gratis, recibe un crédito y no tiene que pagar por el examen, porque el examen es caro, vale 50 y pico de dólares cada uno. Así que, la señora Chávez puede ayudarnos con eso más tarde, pero si tienen almuerzo reducido o almuerzo gratis, aprovechen eso, ¿ok? Quiero solo decirles que para NOVA no tienen que tomar el SAT o el ACT. A NOVA solo van, hacen la admisión en línea y toman su examen de matemáticas y examen de inglés. Eso es todo. Sí, estoy hablando de las universidades de cuatro años, públicas y privadas, que quieren tener la esencia del SAT. También es importante los juniors, durante el verano, visitar a los campos, a cada universidad. Visitarlos, porque yo tengo una hermana que, en su último año, visitó a una universidad, pero no le gustó nada el ambiente de la universidad. Quería ir, pero ahora no. Entonces, yo conozco a muchos estudiantes que visitan a la universidad y caen enamorados de la universidad o quieren ir a otra universidad. Es importante visitar durante vacaciones de primavera o de verano o de octubre del sin medio del último año. Gracias. pero hoy es mi día porque mi hija está en un corte y ahora en el G-Centro hay muchas manifestaciones donde no son asociados eso es que la hija de ella va a Nova en Nova no hay problemas, usted sabe cómo es que es open door policy todo el mundo entra en Nova ok él va a saber que en las universidades por ejemplo en Costa Rica él puede tener cupo para 1.100 y recibe como 20.000 solicitudes así que él recibe 20.000 solicitudes para un cupo de 1.000 puertos por eso aquí él está diciendo que se vayan preparando, vayan visitando sepan qué promedio es necesitado en cada universidad la George Mason que está aquí cerca de una de las más cercas que tenemos de aquí hace varios años el promedio era 2.5 2.5 ¿qué pasa? que ahora la economía ganaron el baloncesto salieron finales de baloncesto y fueron reconocidos mundialmente y le pasó que en vez de recibir 10.000 solicitudes reciben quizás como en Longwood 20.000 o 30.000 para un puesto también pequeño de 1.000 cupos no es que no quieran a su estudiante el señor Fleming quiere a su estudiante es que no hay cupo pero sí hay universidades selectivas como William & Mary como University of Virginia como James Madison como Virginia Tech hay otras universidades a la república como nosotros Radford, Christopher Newport Mary Washington que queremos aceptar más y más y más pero algunos programas no podemos aceptar más por ejemplo nuestro programa de enfermería solo tenemos 50 sí, bueno, espacio para 50 estudiantes de más que 400 estudiantes lo mismo con Virginia Tech con algunos programas con University of Virginia entonces si hay algunos programas o es importante elegir los cursos desde el primer año de escuela secundaria elegir cursos en matemática, ciencia en inglés, historia pero el tercer año empezar a tomar cursos de honor o de AP porque queremos ver que el estudiante puede tomar cursos más difíciles para poder salir por éxito en la universidad por ejemplo si uno quiere ir a Nova por dos años para sacar los créditos fáciles dice la cierta para el S&T estando aquí después que dice el S&T lo tomaría para otro S&T si si un estudiante si un estudiante quiere ir a Nova por dos años no necesita tomar el S&T ni para ir para entrar a transferir a Longwood tampoco es que si un estudiante no quiere tomar el S&T y quiere ir a Nova por dos años recibir el Associate's Degree y si tiene un promedio de 2.5 o más está aceptado es que está garantizado que está aceptado está aceptado a Longwood University a todas las carreras sin enfermería no puede siquiera estudiar en enfermería porque es un programa de cuatro años pero no necesita tomar el S&T ni el S&T para transferir a la universidad si ya tiene el Associate's Degree si un estudiante quiere estudiar por dos semestres en Nova o un año si es necesario vamos a pedir el S&T o la S&T y puede tomar el S&T durante el último año de escuela secundaria y podemos usar el examen del último año no necesita tomar el examen de nuevo después de tomar cursos o semestres en Nova es realmente una manera inteligente de hacer las cosas ahora de obtener el grado profesional de cuatro años y dos años a Nova y luego se transfiere al transferirse a cualquier universidad solo tienen que cumplir los requisitos de los acuerdos entre Nova y esa universidad si le dicen tienes que tener 3.4 para ir a la escuela de encendería de George Mason eso es lo que tienen que tener y tienen un espacio garantizado definitivamente entran a esa universidad que la universidad es lo que va a tener es lo que va a tener en el año Y si usamos, o si un estudiante puede usar los proyectos de I.D. o E.P. también. Sí, en Longwood y la mayoría de las universidades, un estudiante puede traer los proyectos a la universidad. Mejor hacerlo después de elegir donde quiere estudiar. Después del primero de mayo, por ejemplo, de julio de 2015. Sí, en cada universidad, solo uno necesita buscar en la página I.D.Credits o E.P.Credits y ahí sale un documento que tiene todo. La mayoría de nosotros en el curso de E.P. aceptamos cuatro o cinco, algunos proyectos que uno puede abrir con tres del programa de E.P. ¿De I.P.? No acepto. Puedo pedir, a ver, ¿cuál es lo que puede ser? ¿Y con Longwood? También. Longwood acepta tres, el E.P. o I.P. Y otra cosa que pueden hacer ustedes que hablan español es tomar el CLEP examen, el examen CLEP, y de repente pasan el español 101, 102, que son diez créditos. Y luego hay el español 201, 202, que son seis créditos. Si ustedes pasan eso, son menos créditos que tienen que tomar para conseguir su asociado. ¿Cuál es el examen? CLEP. CLEP. C-L-E-P. Sería bueno que lo tomen para ver cómo está su español. ¿Ese examen cuándo lo pueden hacer? Ese examen voy a averiguar acá, pero se tienen que contactar con alguien en Alexandra Campos, y lo toman solo en Alexandra Campos. Si me das la información, le mando el número y con quien contactarse, pero se toma también en el Testing Center. ¿Se la puede tomar por qué tiempo? ¿O puede ser el CLEP? De todas maneras, tiene que hacer su admisión a NOVA primero, y luego toma el CLEP, porque al tener un número de Apple ID NOVA, ellos acreditan eso que han tomado, si le acreditan diez créditos, doce o trece, lo ponen bajo su récord, el récord de su hijo. Sí, en NOVA hay clases de honor, como le llaman, ¿no? Y hay un currículum específico que se llama Honor Curriculum, que son algunas clases de educación general, y les dan aparte de todo un certificado que han seguido honor clases. Eso les sirve también para ir a la universidad de cuatro años. Les ponen una H de honor. Son un poquito más intensas, usan más el pensamiento crítico, pero valen la pena. La pregunta es que los estudiantes con documentación, o que están en proceso de documentación, hacen plan de pago NOVA y si lo hacen. De todas maneras aceptamos el NOVA, dependiendo de su estatus legal, si está en proceso y el registrar puede verificar que está en proceso, y ustedes pagan sus impuestos, eso es caso por caso, le pueden dar de repente in-state o matrícula de Virginia, como residente de Virginia. Ahora, si no tienen papeles o no tienen nada, igual lo reciben, solo que tienen que pagar como fuera del domicilio de Virginia, fuera del Estado. La diferencia es más o menos el triple. O sea, un crédito como domiciliado en Virginia son como 130 y pico de dólares, y un crédito como fuera de Virginia viene a ser un poco más de 300, 330, es casi el triple que se paga. ¿Y hace un plan de pago? Hay un plan de pago. Mientras su hijo se registre más temprano, tiene tres o cuatro meses para pagar. Y si se registra más tarde, de repente dos, todo está en línea y tienes unas fechas límites. ¿Y para Longwood? Para Longwood, no mismo. Para los estudiantes, los Dreamers, los estudiantes del Dream Mac. Sí, acertamos los estudiantes del Dream Mac, pero tenemos que ver la documentación. Uno del Dream Mac va a pagar out-of-state, porque puede reclamar un poco 33 mil al año. Y depende de la universidad, si quieren aceptar estudiantes del Dream Mac, nosotros, Longwood, sí. Virginia Tech, creo que sí, también. Virginia Tech, George Mason, sí. Y no sé, ¿hay otras más? Creo que sí. ¿Vici o no? Ok, UVA y Vici o no. Pero está en proceso. Sí, está en proceso. Y al respecto del costo, de los 33 mil al acuerdo del Estado, es algo, las universidades no podemos, las universidades públicas, no podemos ofrecer in-state tuition a los estudiantes del Dream Mac, porque el gobierno de Virginia pino algo en que si queremos aceptar o dar in-state tuition a los estudiantes del Dream Mac, tenemos que ofrecer lo mismo para los presidentes de Wisconsin o de California también, porque ellos pagan por el Estado. Entonces no podemos cambiar, pero con el nuevo gobernador creo que va a cambiar. Entonces, si quieren abordar en la universidad, que para entrar necesitan algún papel o llegar un formulario para el Dream Mac, o los Dreamers, ¿cómo necesitan hacer para ser reconocidos como Dreamers cuando ingresan? Sí, cuando tenemos el solicito en nuestro formulario, hay un lugar que dice residente de los Estados Unidos o no, y si permanent residente o cualquier cosa, y los Dreamers, la mayoría ponen un Dream Mac de allí, ponen un Dream Mac y vamos a pedir los documentos después. No podemos aceptar antes de pedir los documentos. y de ayuda financiera para los Dreamers. Solo podemos ofrecer becas de mérito. No podemos ofrecer nada del gobierno general. Sí, pueden ganar el formulario, pueden ganar la PASA, pero no podemos hacer nada con la PASA, no podemos dar ninguna beca ni nada del gobierno del Estado ni del general a los Dreamers. Quiero añadir que este año tuvimos por primera vez una beca de Esperanza, de Esperanza Fund, que estaba otorgando 20 mil, 20 mil, varios, o varias becas de 20 mil dólares para estudiantes sin documentación. O sea que estamos abogando para que haya cambio, pero mientras tanto estamos buscando también oportunidades de becas para los estudiantes. por eso que empezar en NOVA sería más efectivo por el costo, 33 mil versus eso, así que... Quería también decirles que Pathway to the Baccalaureate tienen becas especiales y para estudiantes que no tienen papeles. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el Out of the State es lo mismo, el F1, estudiante internacional, 330 por crédito. Es el triple, básicamente. Las universidades privadas pueden ofrecer más becas. Las universidades públicas no podemos, pero las universidades privadas, y sé que Mary Washington, los hombres no pueden asistir Mary Washington, pero sí, las mujeres, es una universidad de mujeres, y pueden asistir ellos a dar becas para todo. También hablando de ayuda financiera, recomiendo que los estudiantes del Junior Year, hay becas de McDonald's, y hay el Spanish Heritage Fund, de Wendy's, de Coca-Cola, de Nordstrom, y ellos tienen becas, pero las fechas para entregar todo, caen entre septiembre, hasta diciembre, pero pueden cubrir todo. También hay becas, del gobierno, del gobierno local, del condado, del credit union, de bancos, y ellos tienen fechas, o, tienen que entregar todo, entre marzo, a mayo, puede ser 500 dólares, 600 mil dólares, pero con cada beca, uno puede recibir todo, con becas del banco, más de mercados. Hay, un proyecto, Ah, buenísimo. ¿Saben más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, oportunidades. Oportunidades. Y misión, misión posible. Misión posible. Acá tienen, como un mapa, exactamente, qué hacer, está bien en onceavo, casi todo el onceavo, y al final, habla de ayuda financiera, de donaciones, de préstamos, subsidiados, no subsidiados, que se explica, paso a paso, que está en español. Ayuda financiera de Virginia, si ven en la página 30, les habla de los tipos de ayuda financiera, que deben hacer una parte de paso también. Eh, si necesitan ayuda para llenar la FASA, eh, los recibimos en NOVA, y los podemos ayudar, no importa a qué universidad vayan. Si vienen a cualquier, eh, oficina de Student Services, tenemos, eh, gente especializada en ayuda financiera, lo que tienen que hacer es venir con sus hijos, y los ayudamos a traer todos sus papeles, y los ayudamos a hacerlo. Está también en inglés y en español, por si acaso. ¿Tiene otra pregunta de dinero? Le llego, nunca deben pagar para poder recibir una beca. Nunca. Estudios. Hay otra página donde no, no, no pueden ver bien, pero se llama TaskWeb.com, si. Y, uno puede entrar todo y poner, por ejemplo, yo escribo con mi mano derecha, y tengo un ojo azul, y verde, y hay una beca para los estudiantes, que tienen todo. Hay un poco de todo. Puede poner, es el latino de Virginia, y hay becas ahí. TaskWeb va a enviar correos, correos, a correos electrónicos, y, con posibilidades, que uno puede llegar, para poder recibir una beca. Por ejemplo, hay una, que dice dos mil dólares, y uno no necesita escribir, un ensayo, para poder recibir una beca. Perfecto, ¿no? TaskWeb. 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 .com. 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 la señora Amy, ellas tienen, y Iris también, ellas tienen, información, en las oficinas, que hay algunas, de las becas que hablo hoy, es que necesita, que necesitan, más información de las becas, más información de las becas, que hablamos hoy. Especialmente, la de la esperanza. Dreamers, Dream Act, FastWeb.com. contándose con Liliana y si está en otro colegio representando aquí en el centro de carrera usted puede ayudar acuérdense que hay que preguntar porque si no, no se encuentra nada ok, NOVA tiene un programa de enfermería que son dos años son como 15 créditos antes de entrar a la escuela de enfermería tiene que completar 15 créditos este año que pasó como hablé con ¿cómo se llama? Enio con Enio fue el único año que hizo que se presentaron 138 estudiantes y todos entraron generalmente todos los programas en el campus de medicina son competitivos si su hija termina los 15 créditos queremos que tenga 4.0 porque escogen a los que están más altos luego ellos solicitan es otra aplicación que hacen para entrar al programa de enfermería y son dos años completos son creo que 69 créditos entra un grupo junto empiezan juntos y terminan juntos antes teníamos el momento 2 plus 1 que es el registro del asociado de dos años más un año en Mason ya no lo tenemos escrito no es un memorándum no es un acuerdo no está firmado por los dos presidentes pero todavía se puede hacer si ustedes vienen al campus de medicina donde estoy yo todavía hay una manera de hacer dos años en NOVA un año en Mason y recibir su bachelor que viene a ser el grado profesional de cuatro años lo pueden todavía hacer en tres años y una universidad de cuatro años hay algunas universidades que ofrecen pre-infermería entonces pre-nursing donde un estudiante puede ir a una universidad estudiar dos años y después necesita entregar otro formulario solicitar al programa de enfermería hay estudiantes que no son tratados de enfermería entonces estudiaron dos años y no pueden estudiar enfermería porque no hay más en el programa hay otras universidades que tienen programas de cuatro años entonces el estudiante va a llenar y entregar todo el último año de la escuela secundaria y sabe si está parte si está aceptado al programa de enfermería y estudiar los cuatro años lo que está pasando ahora es que los hospitales realmente no están aceptando o quieren que los estudiantes o los profesionales tengan el bachelor el profesional de cuatro o tres años en el pasado ellos recibían a todos los estudiantes que se graduaban de NOVA con un asociado de enfermería registrado de dos años pero ahora ellos quieren un bachelor o un grado profesional normalmente son solo dos años los años en NOVA y los años en Virginia no mandó y teníamos felina conferencia de los señoría ¿Alguna otra pregunta? que se ha Tenemos también en NOVA el programa de LPM-RM También son dos años más Pero es una manera Quizá no se presenta a mucha gente Y es quizá más fácil Y conseguir tu asociado de ingeniera registrada Y lo que hacen los estudiantes Es presentarse a los dos programas Tú podrías hacer el PN-RM Y el otro R-M A ver cuánto salen Y si te salen los dos Es como si tú quieras Pero son dos años más ¿Puedo saber cuál es la diferencia? Porque a mi hijo ahorita puede tener 10 Y el 7 y el 3 Es decir, hay todas las universidades Y el 5 va a pasar Y el 5 va a pasar Y hay que estudiar Y otras no van a tener Pero no entiendo No entiendo si hay más o menos Porque muchos de ustedes No entienden que hay más necesidad Si no puede llegar a su necesidad Y no, aquí es lo mismo Básicamente es lo mismo Depende de sus hijos Acá algunos dijeron Me quiero ir bien lejos de mis padres De mis padres Ellos se van La enseñanza es excelente Y como les dije Es la manera inteligente De obtener su grado de 4 años Su grado profesional Su título profesional Pero todos los hijos Nuestros hijos son diferentes Yo particularmente Tengo dos hijas Una se fue directamente A Virginia Tech A seguir arquitectura Y ellas son 5 años Pero la otra Se quedó aquí Y ella está estudiando en MOBA Todos son diferentes Depende de los chicos Y aparte también Depende también Del paquete De ayuda financiera Que le dan en la universidad Puede ser que les salga igual Siempre un poquito más que NOBA Pero si ellos quieren irse Ustedes deben dejarlos Porque van a estar ellos contentos Y van a estudiar ¿Hay demás? Número 8 Número 8 ¿Tiene una pregunta? Quiero decir algo más Queremos felicitar a Ollender Porque me dijo Que él aprendió español En la Argentina En un estadio abroad ¿Tres meses o cuáles? Seis meses ¡Pero estoy tomando clase de IV y una clase de Cianicinio no quiero tomar el próximo año! ¿Pero eso se miraría malo para dar consecuencias de la institución? La pregunta es, ahora un junior y no quiere seguir con el español o otro idioma, no importa. Hay muchos dientes que dicen eso, que no quieren seguir con otro idioma o con el idioma. Sí, está bien, si no quiere. Pero la mayoría de las universidades en Virginia, las públicas, uno necesita tomar español, francés, alemán, mientras está estudiando en la universidad. Entonces, si uno no quiere estudiar el año durante el último año, está bien, pero va a tocar. Si no tiene base, mejor, sí, es otra cosa. Pero no queremos ver que un estudiante está tomando early release, que está saliendo de la escuela temprano, o es como asistente a... Sí, sí. Entonces, si el estudiante quiere tomar un curso de arte o de matemáticas, pero de IT, está bien. Y, además... ¿Qué es lo que va a hacer con las fechas? ¿Cuándo es una reacción? ¿Cuándo es el procedimiento? ¿Qué es lo que dice? ¿Hay algún lugar en la intervención de la comunidad o la cual es la voluntad? Es un tipo de tema de pidencia... La pregunta es la confusión de todas las fechas que ven en cada universidad porque hay 4.000 universidades ¿Se acuerda el programa que le enseñé de Family Connection? Ahí en la pestaña de Colleges cuando el estudiante añade las universidades sale una lista y sale la fecha si es decisión temprana si es decisión regular y todo eso pero siempre la mejor manera es de chequear en la página de web de cada universidad ¿Sí o no? Entonces early action, early decision la mayoría de fechas caen antes del 1 o 15 de diciembre significa que tránsito y regular después del 1 de enero para Georgetown o otra universidad conocida como Georgetown es el 1 de febrero cada universidad es diferente también no digo que hay hay universidades que ofrecen entre 4 a 6 semanas uno puede entregar todo el 15 de octubre y saber en diciembre su decisión yo quiero saber si por ejemplo yo quiero saber si por ejemplo yo quiero saber si por ejemplo La universidad de la Universidad de Madrid sí quiere que se quede en el centro de la Universidad de Madrid, todavía no decide cuál, pero para seguirás el centro de la Universidad de Madrid también es necesaria que se quede en el centro de la Universidad de Madrid, porque cuando él pasa esos dos exámenes, entonces la pregunta es si usted ande con el SAT o el ACT, es garantizada que estará aceptada a, por ejemplo, George Mason o Christopher Newport, no, eso depende de la universidad, y cada universidad que tenemos se llama el mid-range, entonces es un promedio de notas o promedio de exámenes del SAT o ACT de resultados que tenemos en la página web de lesión. Para mí, por ejemplo, para nosotros, 50% de estudiantes que están estudiando en el MAU este año, como freshman, caen entre 3.0 a 3.6 sobre 4, el promedio de notas en el SAT o 930 a 1080 en el SAT. Pero eso no significa que si uno tiene el 3.2 más mil en el SAT que está estudiando o recibió una carta de universidades, no, porque queremos ver los cursos que tomamos. Si uno no tiene Algebra 2, no podemos aceptar a un estudiante que no tiene Algebra 2. o si uno no tiene 2 años de un idioma, no podemos aceptar, no importa si tiene un 4.0 y 25% del SAT, no podemos aceptar más que el GPM y los resultados del SAT o ACT. ¿Los confundimos más o qué pasó? ¿Qué vejea? Bueno, de verdad que hay bastante ayuda y hay bastante recurso. Aprovechen, aprovechen. ¿Una más? ¿Cien más? Quiero saber, por ejemplo, hay un estudiante que está en el MAU 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 que está en el MAU. La pregunta es, porque hay estudiantes que tienen mucha motivación, entran en la computadora, encuentran todo, pero hay otros estudiantes que hay que mostrarles, mire aquí a través de Blackboard, aquí en Campus Connection. Yo le aconsejo, si usted ve que su hijo o si hay un estudiante aquí hoy que necesita ayuda, puede ir al centro de carrera, porque la verdad es que nosotros estamos ahí, todos los especialistas estamos buscando a los estudiantes para poder ayudarlos. No importa qué pregunta sea, no importa qué necesiten, si damos sesiones de cómo llegar a Family Connection, durante el muerto, antes de la escuela, después de la escuela. Pueden contactar a Liliana, si están en la escuela de otra escuela, llamen a su consejero, porque de verdad estamos aquí para ayudarlos. No queremos saber que nunca pasó una pregunta sin contestar. Y si no sabemos la contestación, vamos y la buscamos por él. Ok, quiero dar un aplauso a los invitados de NOVA, a Robin por estar aquí. Y nos presentamos a Ms. Meredith Ayala, ella es la consejera. ¿Cuál es la palabra? I through MB. Ella tiene la letra I. I through M. M, eh, habla españolera. Un aplauso para ella también. Y también un aplauso para Liliana. Y aquí tenemos a Luisa, que es la peer liaison de Ederson también. Muchas gracias a ustedes por venir y tomar tiempo. Muchas gracias.